Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 175 actualización 220 del manga de One Punch Man y madre mía las cosas comienzan a ponerse intensas ya que si en este episodio tenemos cosas realmente interesantes en primera instancia la presentación de un nuevo personaje con poderes psíquicos el cual ni siquiera había aparecido en el webcomic además obviamente al parecer en este episodio se está derribando el Saitama por Fubuki pero bueno ya estaremos platicando y analizando toda esta situación así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno el capítulo 175 está titulado visitante haciendo referencia más que nada probablemente al nuevo personaje o al objetivo principal de Fubuki en este episodio pero ya veremos lo que sucede en primera instancia como era de esperarse tenemos una portada dedicada a la mismísima Fubuki la cual se ve extremadamente elegante y hermosa pero bueno posterior a esto ahora si comenzamos con el episodio ya que como recordaremos justo en el capítulo anterior Forte había retado a Saitama a una pelea la verdad es que no me parece que ese tipo sea muy listo y justamente antes de continuar la situación observamos que Saitama se percata que tanto Robert como Black Sperm todavía se encuentran en los alrededores preguntándoles por qué siguen ahí a lo que Black Sperm le confirma a Saitama que le va a ser útil por lo que debe dejar que se quede de esta manera observamos que Saitama una vez más piensa que tiene que construir una casa para perros además de que se le ocurre una brillante idea ya que menciona que si de cualquier forma van a pelear tienen que hacer una pequeña apuesta y esta es que el perdedor de esta pelea tendrá que cuidar tanto a Robert como Black Sperm a lo que en primera instancia observamos como todos estos héroes se percatan de la presencia de Robert y Black Sperm diciendo rápidamente que Robert es un perro pero dudando acerca de Black Sperm preguntándose si realmente este será un mono a lo que observamos que rápidamente el héroe mariposa comienza a dudar acerca de que tal vez ese sea un monstruo por lo que Black Sperm rápidamente comienza a hacer sonidos para fingir que si es un mono de esta manera sin importar mucho esta situación observamos como Forte sonríe y dice que está de acuerdo ya que para que el combate se ponga mucho más interesante sería divertido hacer una apuesta en este caso el perdedor tendrá que encargarse de cuidar a estas dos criaturas diciendo que la batalla se va a desarrollar en el estacionamiento para que tengan mayor espacio para luchar de esta forma en primera instancia observamos la advertencia de Forte hacia Saitama diciendo que podría terminar herido así que no quiere que haya resentimientos al final del combate a lo que Saitama responde que está de acuerdo y que también una vez que se ha derrotado no quiere que venga rogando a ser su discípulo la verdad es que todo esto lo toman a manera de broma pero Saitama lo dice muy en serio ya que si el sabe que ha pasado que una vez que demuestra su poder todos quieren convertirse en su discípulo pero bueno de cualquier forma observamos que el héroe mariposa cree que simplemente es una respuesta demostrando la confianza del héroe y diciendo que claramente la confianza es un aspecto bastante importante para los héroes actualmente por lo que por otro lado el héroe rana comienza a decir que el hecho de adaptarse a ritmos diferentes en cada combate es bastante importante en una pelea ya que la variabilidad a la hora de enfrentar rivales es algo que incluso los artistas marciales expertos realizan así que si Saitama no llegara a tomarse en serio el combate contra Forte podría pagar esto muy caro en ese momento comenzamos a observar como Forte hace sus movimientos y debo reconocer que tiene un estilo bastante genial para su baile el único problema es que debido a que está escuchando el ritmo de la música este no puede escuchar nada a su alrededor ya que Saitama rápidamente comienza a decirle algo aunque Forte por los audífonos no puede escucharlo de esta manera una vez decide quitarse los audífonos para escuchar las palabras de Saitama observamos que es atropellado la verdad es que esta escena está increíble y me morí de la risa por lo que le pasó a Forte la batalla terminó demasiado rápido y Saitama ni siquiera tuvo que hacer nada de esta manera observamos que aquellos que atropellaron a Forte fue el grupo Blizzard diciendo que a pesar de que le pitaban este no se movió obviamente porque tenía los audífonos puestos de esta manera observamos como Saitama dice que es por eso que es bastante peligroso escuchar música mientras peleas a lo que también dice que tal vez quieran echarle la culpa a él pero que realmente los que lo atropellaron fueron los del grupo Blizzard y bueno de esta manera vemos que en este auto como lo vimos anteriormente venía la mismísima Fubuki diciéndole a Saitama que es lo que está haciendo ahí además de preguntarle si vive aquí actualmente a lo que Saitama confirma que esa es la situación ya que su departamento fue destruido de esta manera antes de continuar con esta situación observamos que en el estacionamiento inferior un extraño tipo está llegando al complejo y es recibido por el personal de la asociación de esta manera rápidamente se nota el aura misteriosa de este sujeto y la verdad es que como dije en este punto es un completo misterio ya que ni siquiera en el webcomic hay registro de él de esta forma observamos que al parecer Fubuki logró sentir la presencia de este sujeto aunque directamente no se nos aclara si ambos tienen alguna relación tal vez sea por el simple hecho de que ambos tienen poderes psíquicos en este punto Fubuki al notar que la situación podría complicarse le dice a Saitama que aparece en el mejor momento ya que él podrá acompañarlos diciendo que ella dará el permiso para que los acompañe siendo ahora un miembro de la clase A cosa que deja bastante sorprendido al resto del grupo Blizzard ya que no saben como es que Saitama avanza tan rápido de esta forma debido a que Saitama se irá con Fubuki observamos que ahora les deja encargados tanto a Robert como a Black Sperm a los compañeros de Forte diciendo que tal y como habían prometido ahora deben cuidarlos aunque eso si Saitama no es tan mala persona y dice que él también se va a ser responsable de las mascotas aunque justo en este momento gracias a la llegada de Fubuki él tiene algo que hacer así que básicamente Saitama aprovechó el bug en este punto observamos como los héroes rana y mariposa están bastante sorprendidos ya que en primera instancia King fue a visitar a Saitama y ahora el grupo Blizzard por lo que se preguntan si acaso simplemente ellos son los que no conocen a Saitama en este punto observamos que Saitama le pregunta a Fubuki qué es lo que van a hacer a lo que ella confirma que ya lo verá cuando lleguen mostrándonos que al parecer actualmente se encuentran en el centro de internamiento especial de la asociación de héroes preguntando rápidamente en las oficinas para que les den el acceso a lo que les responden que justamente en ese momento otra visita se está llevando a cabo además de que al parecer a partir de ahí será transferida por lo que ya no podrán realizar esa visita esto directamente a Fubuki no le importa ya que dice que tienen que detenerlos debido a que esto es una emergencia y tienen que llevarlos ahí lo más rápido posible en este punto ahora sí pasamos con el personaje misterioso mostrándonos que al parecer en ese lugar tienen atrapada a la mismísima Saikos de esta manera observamos que al parecer tienen a Saikos medicada mencionando que esta es extremadamente peligrosa debido a que escucharon que tuvo un enfrentamiento directo con Tatsumaki al menos por un momento por lo que su nivel de poder es extremadamente elevado de esta manera observamos como el personaje misterioso menciona que está muy interesado en Saikos ya que será un espécimen muy valioso para sus experimentos debido a su poder y sus mutaciones físicas por lo que está bastante agradecido que le hayan otorgado el control de esta prisionera a lo que observamos que al parecer la razón por la cual Saikos será cedida a este tipo es porque hizo una inversión bastante grande a la asociación de héroes así que le dieron el permiso de llevarse a Saikos sin ningún problema debo reconocer que esto es completamente turbio y es uno de los grandes problemas de la asociación de héroes que en parte no se enfocan tanto en el heroísmo sino más bien en las ganancias de hecho hay que recordar que justo el hecho por el que Saitama tiene apartamento es para vender el complejo a algunos millonarios pero bueno continuando con la situación se nos explica que después de lo que hizo Saikos ahora ella ha perdido sus derechos humanos debido a que es básicamente considerada como un monstruo y con esta situación él puede hacer cualquier tipo de experimento que desee con ella en este momento observamos que este tipo revela que forma parte de una asociación llamada Tsukuyomi y que esto será de gran ayuda para su investigación la verdad es que en este punto no tenemos como mencioné ningún registro al respecto de esta asociación aunque al parecer por lo que veremos más adelante Saikos si parece conocerla ya que rápidamente al escuchar el nombre de Tsukuyomi se altera rápidamente intentando atacar a pesar de que supuestamente estaba medicada observando que este tipo es capaz de detener el poder de Saikos sin ningún problema en este punto no podemos saber realmente cuál es el nivel de poder de este tipo ya que como se nos dijo Saikos está muy debilitada así que no tenemos una idea directa de su poder aún así se me hace bastante interesante que haya otros psíquicos de alto calibre pero bueno en ese momento observamos que este tipo es capaz de detener a Saikos sin ningún problema además de decir que no quiere dañar su valioso cerebro debido a que en él contiene la capacidad del tercer ojo es decir el secreto para ver el futuro en ese momento observamos que los tipos de la asociación le ofrecen al tipo una especie de sala de tortura pero este se niega ya que dice que ya tiene planeado lo que va a hacer es decir una craniotomía en el laboratorio básicamente le va a sacar el cerebro pero bueno sin duda alguna esta situación me ha dejado completamente intrigado como dije en el webcomic todavía no hay registro de este personaje y creo que la trama del arco de las hermanas psíquicas podría hacerse mucho más grande de lo que esperábamos y bueno ya veremos lo que sucede por otro lado ahora continuando con Saitama observamos que estos apenas se dirigen hacia donde Saikos estaba capturada mientras que Saitama se pregunta por qué el elevador es tan grande y qué demonios es lo que normalmente ponen ahí a lo que posteriormente por fin se nos muestra qué es lo que ocurrió con Saikos ya que como recordaremos la última vez que la vimos se encontraba justo en el campo de batalla después de la pelea contra Garou y ella todavía no había sido atrapada en ese momento observamos que al parecer después de que Garou escapó obviamente los héroes comenzaron a revisar la zona en su búsqueda y también como ya se había mencionado en búsqueda de ejecutivos que todavía siguieran con vida es de esta manera como observamos que Fubuki es la que se encuentra con Saikos demostrándonos que al parecer tanto Saikos como Fubuki ya se conocían ya que Saikos llama a Fubuki como la presidenta de la sociedad de investigación sobrenatural mientras que Fubuki le llama a Saikos vicepresidenta Saikos del tercer ojo declarando ahora sí que la asociación ya no está más y que ella debe rendirse pacíficamente debido a que si Saikos sigue usando sus poderes con esas heridas simplemente pondrá en riesgo su vida a lo que observamos que Saikos no planea rendirse tan fácilmente diciéndole a Fubuki que por qué ella no deja de ponerse en su camino mostrándonos un flashback dentro de otro flashback así es esto se puso algo intenso ya que justamente Saikos dice que cuando tenía 17 y sus poderes estaban a punto de superar a Fubuki ella logró sellar sus poderes y bueno la verdad es que la manera en que Fubuki sella los poderes de Saikos ha tirado una completa bomba en el fandom ya que al parecer el método que utilizan los psíquicos para sellar los poderes de otros es mediante un beso y bueno chicos que les puedo decir aquellos que éramos team Saitama por Fubuki se nos acaba de caer de golpe pero bueno yo creo que no está todo totalmente perdido ya que parece ser que Fubuki directamente lo hizo para sellar los poderes de Saikos además de que no estoy seguro de que lo haya hecho por gusto y claramente siempre estará la opción de que Fubuki realmente sea B aunque bueno este escenario si hizo temblar a los del team de Saitama por Fubuki pero yo creo que todavía hay esperanza pero bueno después de esta impactante situación ahora vemos como Saikos menciona que justo en ese momento cuando Saikos estaba casi en la cima del mundo una vez más Fubuki se interpone de esta manera observamos como Fubuki acepta las palabras de Saikos para posteriormente decir que en efecto ella era una persona egocéntrica ya que en ese momento observamos que en algún momento Saikos tuvo la idea de crear un plan para exterminar a la humanidad obviamente al proponer esto todos la tacharon de loca y de hecho al parecer esto que propone Saikos de exterminar a la humanidad es debido a una visión que tuvo del futuro honestamente toda esta situación de Saikos sigue siendo un misterio actualmente pero bueno algo que es realmente interesante es saber que es lo que vio Saikos con el tercer ojo como para que haya propuesto la idea de exterminar a la humanidad e independientemente de esto Fubuki nos menciona que a pesar de las ideas de Saikos lo que realmente ella estaba pensando en ese momento era la manera de superar a su hermana además de mencionar que la idea de eliminar a la humanidad no le gustaba debido a que para que haya alguien arriba alguien debe estar abajo y para que haya ganadores también debe haber perdedores por lo que Saikos básicamente estaba proponiendo acabar con todos aquellos que eran inferiores a Fubuki y esta es la razón por la que no estaba de acuerdo directamente al parecer en ese momento Fubuki también se encontraba en un lugar oscuro obsesionada completamente con superar a su hermana diciendo que por esa razón Saikos era su enemiga y que un enemigo debía ser aplastado y bueno la verdad es que como dije todavía hay varios huecos en esta historia creo que nos faltaría mucho más contexto al respecto sobre todo en cuanto a la visión de Saikos y sus motivaciones verdaderas pero creo que esto podría resolverse un poco más adelante por otro lado ahora si observamos cómo comienza el conflicto de Saikos contra Fubuki muchos nos habíamos quedado con las ganas de ver esta batalla ya que ocurre en el webcomic pero el manga se la había saltado aunque vemos que en este momento justamente podremos ver este espectacular combate no sé si sea la mejor manera de hacerlo ya que sabemos que esto ya pasó en el arco anterior pero aún así creo que todos queríamos ver esta pelea algo que sí me llama la atención es que supuestamente esto ocurre en momentos después del escape de Garou por lo que la gran mayoría de héroes se encontraban muy cerca en el campo de batalla y la pregunta aquí es ¿por qué solo Fubuki es la que va a enfrentar a Saikos siendo que hay tantos otros héroes que podrían ayudarla? honestamente este es uno de los únicos problemas pero bueno la justificación podría ser que ella era la única revisando esa zona no lo sé pero bueno ahora sí continuamos con la historia observando como Saikos a pesar de sus heridas tiene bastante poder todavía diciendo que es momento que ella la aplaste literalmente y comenzando a crear algunos proyectiles para lanzarlo a Fubuki y su grupo aunque directamente al parecer el combate va a ser entre Fubuki y Saikos pero justamente con la primera viñeta de este combate es que terminamos el capítulo y como dije las cosas se pondrán realmente interesantes en este arco honestamente no tengo idea hacia dónde quieran dirigirse Murata y Wan ya que comenzando con el análisis de este episodio como dije ya se separaron un poco del webcomic con la introducción del nuevo personaje formando parte del grupo Tsukuyomi aunque al parecer Saikos lo conoce de alguna manera en el webcomic ya hubo una mención respecto a un grupo de Spurs los cuales se dedicaron a alimentar a los niños con drogas psíquicas para crear un ejército de Spurs este grupo era llamado Eleven o Once el cual estaba liderado por Otento un misterioso hombre que también tenía poderes psíquicos de hecho todo este grupo estaba conformado por Spurs y en el webcomic a final de cuentas es Tatsumaki a la que se le encarga acabar con este grupo aunque directamente nunca los conocimos ni supimos qué es lo que iba a pasar con ellos por lo que puede ser que Murata y Wan decidan introducirlos desde este momento para que después se sienten las bases para el arco de Tatsumaki la verdad es que me llama muchísimo la atención la introducción de este personaje y creo que la historia podría tener un potencial realmente impresionante ya que en este punto lo más lógico es que Fubuki llegue a encontrarse con este tipo aunque tomando en cuenta que Saitama los acompaña probablemente este tipo decida escapar aunque no sé si cumpla su objetivo de llevarse a Saikos ya que al parecer quiere su poder de ver el futuro pero bueno por otro lado el supuesto beso de Saikos y Fubuki me dejó completamente loco no me esperaba que Murata y Wan se fueran a animar a mostrarnos una escena como esta ya que de igual manera eso tampoco está en el webcomic y como dije muchos fans del Saitama por Fubuki comenzaron a temblar de miedo aunque yo no sé si sea el final definitivo de este ship ustedes déjenme su opinión en los comentarios pero bueno de esta manera terminamos la review la verdad es que el capítulo ha sido completamente increíble pero bueno de esta manera terminamos el video y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Edi Lobo Benja López Alcojo Gamers Luis Maacosta Gabriel De Rogel Ernesto Albornoz Junito Furcal Sobeida Mendoza Rain505 Alfred Sam Emanuel Castro Santiago de la Cruz Alex Gamer Armo Rodrigo García Fanny Morales y Jonathan B y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!